Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Oh! ¿Qué es ese olor? ¡Es un incendio! ¡Corre! ¡Huye! ¡Es el fuego! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¿Estás bien? ¡Me lastimé! ¡Llama al superequipo de rescate! ¡Superequipo de rescate! ¡El bosque está en llamas! ¡Vengan a salvarnos! Emergencia, hay un incendio en el bosque. ¡Superequipo de rescate! ¡Es hora de movilizarse! ¡Superequipo de rescate! ¡Vamos! 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 Los extraterrestres visitaron la tierra pero no pueden volver a su planeta. ¡Por qué? Achicaron su ovni y lo perdieron Super equipo de rescate, necesitan su ayuda para volver a casa ¡Entendido! ¡No hay problema! Super equipo de rescate, por favor ayúdennos Sin nuestro ovni no podemos volver a casa Super equipo de rescate, por favor ayúdennos Búsquenlo por nosotros, queremos volver a casa ¡No se preocupen! ¡Lo buscaremos por ustedes! ¡Confíen en nosotros, por favor! Super equipo de rescate, vámonos ahora Elibus, Elibus, vuela en el cielo ¿Dónde está ahora su ovni? Elibus sigue volando para buscar el ovni ¿Ese es su ovni? No es nuestro ovni Super equipo de rescate, vámonos ahora Autobús versátil, mira alrededor ¿Dónde está ahora su ovni? Autobús versátil, usa la escalera para buscar el ovni ¿Ese tampoco es nuestro ovni? Super equipo de rescate, vámonos ahora Autobús de rescate, busca en el cielo ¿Dónde está ahora el ovni? Autobús de rescate, se achica para buscar el ovni ¿Es eso? ¿Es eso? ¡Yeah! ¡Es nuestro ovni! ¡Mmm! ¡Gracias super equipo de rescate! No hay de qué, es lo que hacemos La tierra es un planeta hermoso Pero debemos volver a casa ¡Esperamos verlos de nuevo! Nosotros también Adiós 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 Hola, soy Kiki Soy Miu Miu Hoy, vamos a hacer el chequeo dental ¡Vamos juntos! Baby Bus, vamos a ser pequeños dentistas Somos pequeños dentistas Chequea los dientes Chequea los dientes Déjame chequear la boca Ábrela bien Chequea los dientes De arriba y de abajo Déjame chequear la boca Ábrela bien ¿Qué deberíamos hacer para proteger los dientes? Cepillarnos todos los días Cepilla los dientes Cepilla los dientes Mira, yo te enseño a limpiar los dientes Cepilla los dientes de arriba y de abajo Mira, yo te enseño a limpiar los dientes Protege los dientes, protege los dientes Déjame ayudarte a mantenerlos sanos Con los dientes sanos sonríe todos los días Déjame ayudarte a mantenerlos sanos ¿Qué deberíamos hacer si nos duelen los dientes? ¡Ir al dentista! ¡Guau! Hoy Kiki y Miu Miu hicieron el chequeo dental ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Hola! ¡Soy Kiki! ¡Soy Miu Miu! ¡Guau! ¡Es un camión de bomberos! ¡Mira! ¡Hay un incendio! ¡Vamos a ser bomberos y ayudar a la gente en peligro! ¡Fuego! 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 Grita alguien Somos bomberos valientes Llevando los cascos de seguridad Y tomamos el camión de bomberos ¡Ayúdenme! 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 ¡Grita alguien! ¡Somos bomberos valientes! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Síguenos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Fuego! 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 Grita alguien ¡Somos bomberos valientes! ¡Llevamos mangueras en la mano y tomamos el camión de bomberos! ¡Ayúdenme! 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 Grita alguien ¡Somos bomberos valientes! ¡Cálmate! 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 ¡Síguenos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Adivinen! ¿Cuál es la casa en llamas? ¡Correcto! ¡Es la casa de Whiskers! ¡Vamos a ir a salvarlo! ¡Fuego! 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 Grita alguien ¡Somos bomberos valientes! ¡Subimos la escalera aérea! ¡Y tomamos el camión de bomberos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Grita alguien ¡Somos bomberos valientes! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Síguenos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Guau! ¡Hoy Kiki y Miu Miu eran bomberos! ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!